Una jornada solidaria a 11 años del paso a la inmortalidad del compañero Néstor Kirchner. Así que la verdad que es un día muy importante para nosotros, para los militantes, porque estamos haciendo justamente, creemos un justo homenaje que es nada más y nada menos que poder hacer de alguna forma tangible lo que Néstor nos enseñó, digamos, a la militancia, que es la militancia en los barrios y haciendo las jornadas solidarias. Como ustedes están viendo, hay diferentes organizaciones políticas de la ciudad que también se sumaron, así que estamos desarrollando la verdad que este día muy importante y también esta actividad surge como respuesta, si se quiere decir, que es la organización, por la difícil situación que estuvieron atravesando y que están atravesando los diferentes vecinos y vecinas del barrio Seferino y de todos los barrios también, no, pero en las últimas horas o en los últimos días, el temporal que sucedió, digamos, en la ciudad de Esquel, actividad justamente en dos casas, dos casas que tuvieron voladoras de techo, donde vamos a estar ahí arreglando un poco, digamos, y dando un poco la mano, siendo solidarios como nos corresponde, digamos, en este tiempo. Acompañando la actividad solidaria que ha organizado la gente de la Cámpora y, como decía recién Azucena, qué mejor que conmemorar al eterno Néstor, porque creo que es así que su figura cada día se agranda más y sobre todo cuando vemos las necesidades que se viven no solamente en este barrio en particular, como decía Azucena, con el tema de las voladuras de techo y las inclemencias que ha pasado esta semana con el viento, sino en todos los barrios de Esquel. Vemos que hay una desidia total del gobierno actual y, bueno, nosotros llevando la bandera que nos enseñó en su momento, nos dejó la enseñanza Perón y Néstor, las vuelve a desplegar y hoy más que nunca, estando presente en los barrios, creo que es la mejor manera de recordarlo y se lo sigue extrañando y es la forma que tenemos de agradecerle lo que nos ha enseñado muchos militantes y que la mayoría venimos de esa época, con el surgimiento de Néstor en el gobierno nacional. ¿Cómo estaba este terreno cuando llegaron? No, es una especie de basural que han utilizado los vecinos, se ha reclamado varias veces al municipio la limpieza y, bueno, ante la falta de respuesta, creo que hay que tomar manos a la obra y, bueno, qué mejor que la militancia esté dando una mano en el barrio y ayudando a los vecinos, que es lo que nos gusta hacer y para lo que trabajamos.